Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico street, hoy ya hemos visto como ese rebote que veníamos hablando en las anteriores sesiones está llegando a su fin, lo veníamos comentando en un rebote que tenía muy poquito volumen y en el momento que entrase la oferta iba a acabar por los suelos y bien ya lo hemos visto en la sesión de hoy donde las bolsas mundiales han caído con mucha fuerza pero casualmente el IBEX 35 no ha caído tan fuerte, cuidado porque siempre que vemos que se da la vuelta después de un rebote caen mucho más fuerte las bolsas mundiales, es una pauta que venimos viendo ya las últimas semanas y luego el IBEX 35 acaba cayendo con mucha fuerza, vemos como se ha mantenido gracias a esas empresas de energías renovables y de energía que son las únicas que se han mantenido en positivo dentro del índice, así que vamos a tener que estar muy atentos los próximos días porque si la caída continúa puede que el IBEX acabe cogiendo bastante velocidad con la caída Bien, hoy vamos a analizar tres acciones, la primera de ellas es JadaNet que habíamos visto un impulso muy bueno en el último mes y ahora parece que se ha tomado un descanso vamos a ver hasta dónde podría llegar ese descanso para ver una posible continuidad alcista la siguiente de las acciones que vamos a analizar es OHL, la última vez que analizábamos comentábamos que era muy importante que no perdiese una zona de soporte clave en el gráfico que ahora recordaremos para mantener esa tendencia alcista, bueno pues al final la acabo perdiendo y ahora mismo se debate entre un movimiento lateral o el comienzo de una tendencia bajista vamos a ver qué debemos analizar y vigilar para ver si estamos dentro de una situación o de otra y la última de las acciones que vamos a ver es Solaria, es una de las acciones que hoy se ha mantenido en positivo y vamos a ver si puede tener una continuidad al alza las siguientes sesiones o si por el contrario ha sido un nuevo rebote del gato muerto y podrá caer con fuerza las siguientes sesiones vamos a comenzar con Jay Dalet que como decíamos en el mes de abril veía un impulso buenísimo primero veíamos un desverdad en el mes de marzo, luego corregía la cotización y veíamos luego un nuevo impulso con muchísimo volumen era muy importante que después de este fuerte impulso hasta la zona de 4.90 que es una zona clara de resistencia porque antes fijaros lo bien que había actuado como soporte era muy importante que se mantuviese sobre la media móvil de 200 sesiones porque anteriormente también había actuado como resistencia pero al final no ha podido mantenerse sobre ella y ahora la cotización vemos como se dirige directamente hasta la media móvil de 70 sesiones y aquí podría estar la clave ahora mismo en el gráfico de Jay Dalet si vemos que la cotización se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones y en las siguientes sesiones entra volumen con la demanda y vemos ese rebote, ojito porque podríamos ver un nuevo impulso alcista como el que ya vimos en marzo o como el que vimos en abril pero si por el contrario vemos que pone en riesgo la media móvil de 70 sesiones puede que se complique mucho la situación del gráfico y se vaya hasta la zona de los 3.50 o la zona donde ya se movió después de ese primer impulso en el mes de marzo esto complicaría mucho la situación ahora mismo para ver una continua zaraza y de hecho ojito porque tendría un gap sin cerrar en la sesión del 25 de abril ese gap de apertura que incluso si pierde la media de 70 podría irse a cerrar por lo tanto ya pondría en demasiado riesgo la tendencia alcista y puede que veamos una continuidad a la baja las siguientes semanas si no consigue como decimos mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones esa volumen va a jugar un papel totalmente clave porque si que es verdad que podemos ver unas sesiones así manteniéndose sobre la media de 70 pero si no entra volumen puede que al final acabe cayendo hasta la zona que hemos comentado de los 3.30 a 3.25 donde tendría ese gap sin cerrar la siguiente de las acciones que vamos a ver es OHL ya la última vez que la analizamos se encontraba muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones y decíamos que era muy importante que se mantuviese sobre ella para mantener esa pendiente positiva en toda la tendencia y al final que pasó pues bien vimos como tonteo un poquito con la media de 200 es como lo que acabamos de ver en J.Dane cae hasta la media de 200 en este caso que podría actuar como soporte y parece que rebota pero ojo porque si no entra volumen con la demanda puede ser rebotes trampa para luego continuar cayendo y es lo que acabó pasando en la cotización de OHL y hasta donde se ha ido ahora pues hasta la zona de los 0.75 donde ya cayó en el mes de marzo y es una zona que cuidado porque podríamos decir vale si ya rebotaba hasta aquí ahora podríamos rebotar también desde esta zona pero ahora tiene un inconveniente y es que ha perdido la media móvil de 200 sesiones ahora sí que es verdad que no habría que descartar una vuelta hasta la media de 200 y aquí si vemos esa vuelta extra la clave ¿por qué? es porque si vemos que va hasta ella y la consolida ahora como resistencia y no consigue superarla pues ahora ya sí que no tendríamos nada que hacer y podría caer de nuevo con mucha fuerza hasta el origen de toda la subida que hemos visto durante el pasado año así que es verdad que por el camino tendría la zona de los 0.70 que podría actuar como soporte pero ya se complicaría mucho su situación y de hecho se confirmaría la tendencia bajista que podría haber comenzado a principios de año hay que recordar como decíamos que la clave estaba en la media de 200 para que esto no pasara de un movimiento lateral a una tendencia bajista y al final pues parece que es lo que tenemos pero bueno, los más optimistas podemos pensar que si llega hasta la media de 200 y aquí en las siguientes sesiones entra mucho volumen y supera la media de 200 podríamos ver de nuevo una continuación de alza y simplemente podría haber sido una caída trampa bajo la media de 200 que en un soporte bastante señalado y en estos movimientos se van a hacer este tipo de soportes pero creo que de momento no hay demasiado interés con la demanda no lo hemos visto en la zona de los 0.75 era una buena bala que tenía la cotización así que ahora como decimos va a ser muy complicado que se mantenga sobre la media de 200 sesiones y todo apuntaría a que podría continuar cayendo en gráfico y la última de las acciones que vamos a analizar es Solari habíamos un impulso muy bueno durante el mes de febrero, de marzo y principios de abril hasta alcanzar los 23 euros desde los 13 euros que va porque ha sido una subida del 50% casi casi y bien ahora pues ya tocaba ver una corrección importante ¿hasta dónde se tenía que marchar? pues correcto hasta la media de 70 sesiones que podría actuar como soporte y creo que veamos una cosa antes si nos fijamos en la buenísima tendencia alcista que tuvo la cotización años atrás durante el año 2020 por ejemplo vemos como la media de 70 ha jugado un papel muy importante en ella por lo tanto ahora debemos tener muy en consideración la media móvil de 70 sesiones porque si queremos ver una tendencia alcista a medio y largo plazo va a tener que ser un soporte clave es decir, cada impulso que veamos va a tener que corregir hasta la media de 70 y ver de nuevo un impulso y bien de momento parece solo parece que es lo que estamos viendo en el gráfico la única pega que no me acaba de convencer de todo esto es que el volumen está siendo muy bajito así que es verdad que hoy ha entrado un poquito más de volumen pero fijaros el bajísimo volumen que ha habido en las últimas sesiones es que de momento ¿qué nos hace pensar esto? que la oferta se ha retirado es decir, hemos visto caídas importantes pero al llegar a la media móvil de 70 sesiones pues ya la oferta se ha retirado ya poco que ha entrado en la demanda hemos visto ese rebote pero un rebote con tan poco volumen puede tener muy poquita continuidad al alza y podría llegar hasta la zona de los 23 como mucho ¿y por qué? pues porque en esta zona podría estar muy bien posicionada la oferta entrar de nuevo con volumen y tirar a la acotación de hecho hoy si nos fijamos vemos como el máximo de la acotación ha estado en la resistencia a la banda superior de la banda de Bollinger es decir, no ha conseguido ni cerrar muy cerquita de esa banda de Bollinger por lo tanto ya nos hace pensar que cuidado porque puede que no tenga mucha más continuidad arcista aunque esta situación esta sensación ya nos dio anteriormente en esa subida de febrero y marzo me acuerdo cuando parecía que ya no podía más y al final fijaos como vimos ese último impulso hasta los 23 euros así que vamos a vigilarla de cerca porque lo importante ahora va a ser el volumen es decir, si las siguientes sesiones vemos que el volumen continúa creciendo pues es verdad que podría atacar los 23 y quitar porque no poderle superar y buscar siendo objetivo que se encontraría en los 24,50 en este caso pero si vemos que el volumen sigue siendo muy bajito o empiezan a entrar las dudas y se marcha hasta la media de 70 pues mucho cuidado porque como decimos si no consigue mantenerse sobre la zona de la media móvil de 70 sesiones podría poner fin a esta buena tendencia arcista que habíamos tenido durante los últimos meses así que nada esto ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado estos tres análisis técnicos que os han resultado interesantes lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico nos veremos mañana con ese último vídeo de los tres análisis diarios me podéis ir dejando si queréis en los comentarios esas acciones que queréis que analice en el consultorio de este fin de semana y nada como os digo nos vemos mañana y hasta entonces espero que tengáis muy buen día y nada ¡Gracias!